Bastante bien, Carlos. Espero que tú también estés bien. Estoy bien, estoy bien. Y me alegro un montón de que tú lo estés. ¿Qué te parece? Te pido perdón por adelantado, por haberte hecho escuchar a esta gente y que ellos den lecciones de lo que es democracia. Tú formas parte de un partido, del Partido Socialista. Yo no comulgo con ese ideario, pero en la vida dejaré de tener respeto por gente como tú y por la postura que habéis adoptado y cómo habéis mantenido desde vuestra ideología un respeto absoluto y púlcoro por los valores democráticos, por la defensa constitucional, por la defensa de la unidad de España. Claro, encontrarnos tú a tu lado, yo al mío, con que quienes nos dan lecciones son los herederos de ETA, de verdad que esto ya no es que sea una paradoja. Es para hacer las maletas y salir corriendo, Joaquín. Bueno, desde el punto de vista electoral esos representan cero. Lo que ocurre es que no ha habido un paso que había que haber dado después de las últimas elecciones, que es hacer un gobierno a la alemana de concentración nacional y luchar contra estos que son los enemigos de nuestra patria, que son los enemigos de la democracia. Y se les puede ganar con la ley en la mano, naturalmente. Y no se está haciendo eso. Y la culpa de eso la tiene Pedro Sánchez, que se monta en un caballo que es impresentable. Una vez me encontré con Pablo Iglesias en una cena y salió el tema este. Y dije, mira, yo te pago una beca para que te vayas a Suecia a predicar contra la monarquía sueca. Pero déjanos ir en paz, hombre. O que se vaya a Inglaterra a predicar contra la monarquía inglesa. Pero ¿qué diferencia hay entre la monarquía española y la república francesa? Ninguna. Las monarquías que han sobrevivido son monarquías democráticas en Europa. El rey juega un papel, pero no un papel de gobernante. Juega un papel importante, institucional. A alguien en Inglaterra se le ocurriría poner en cuestión a la reina de Inglaterra, en absoluto. Y en Suecia igual. Y en otros países o en Marca. Joaquín, en el Partido Socialista, gente de los que están ahora actualmente en la cúpula aseguran que es que Pedro Sánchez no podía hacer otra cosa. A mí es un argumento que me hace mucha gracia, porque no sabía yo que usted con determinado resultado o gobierna o se muere o se evapora. Yo no había llegado a esa conclusión. Pero bueno, ¿podía hacer otra cosa? ¿Podía haber intentado un pacto con gente que no fuese los que estamos viendo? Con Esquerra, con apoyos puntuales de Bildu, apoyos que son absolutamente necesarios, indispensables para ellos. Con Podemos. ¿Se podía haber buscado otra gobernabilidad, Joaquín? Naturalmente que sí. Con el PP, con Ciudadanos y punto. Y ante una situación tan grave como la que estamos atravesando, que es una situación no solo sanitariamente grave, aquí va a haber más que problemas económicos y sociales, con una juventud que no tiene salidas. Hay que buscar, como sea, unos grandes acuerdos. Pongo un ejemplo. Tanto en el programa del PSOE como en el programa del PP, había la eliminación de la ley del 85 sobre el Consejo General del Poder Judicial para que esa parte la eligieran, yo, a mi modo de ver, entre ellos mismos, jueces y fiscales, y una parte, los usuarios, que están representados, en mi modo de ver, por los colegios de abogados. Y sacar las manos de la política de ahí. Porque Montesquieu no ha muerto. Es decir, la democracia, entre otras bases, se basa en la división de poderes. Y aquí no hay división de poderes. Está metiendo la mano todo el día. Y ahora, porque quieren meter a un tipo que ha hecho una sentencia falsa, quieren meter a ese señor en el Consejo General del Policial, se ha roto todo el acuerdo. Porque, por otro lado, es un acuerdo de reparto. Que a mí no me parece que esté bien. Y la prueba de que está mal es que tanto el PSOE como el Partido Popular llevaban en su programa eliminar eso. Bueno, pues llega el momento y seguimos en las mismas. Y no te digo la cantidad de leyes educativas que ha habido en España en las últimas... Yo creo que son seis o siete. Un fracaso absoluto. El abandono de los estudiantes por abandonar los estudios en España es el más alto de Europa. Bueno, ¿por qué no atacamos esos problemas? Y los problemas que nos van a venir, que son gravísimos. Joaquín, ¿en qué acaba la relación actual PSOE-Podemos? PSOE se zampa a Podemos, Podemos acaba destrozando a PSOE, entre los dos se destroza la gobernabilidad, por tanto, España. ¿En qué acaba? No lo sé. Mal, acaba mal. Porque Podemos no existe como una organización. Es un conjunto de organizaciones por ahí y un señor que es el dueño del partido, que no tiene ningún empacho en meter a su pareja dentro del gobierno. Es una vergüenza. Fíjate que tú mencionabas, Joaquín, el tema del Poder Judicial. La respuesta, cuando el Partido Popular veta a José Ricardo de Prada, que es el juez al que te estabas haciendo referencia, la respuesta de Podemos es cargar contra el juez Abascal. Para que veamos un poco la forma de interpretar la justicia que tiene esta gente, ¿quién es el juez Abascal? Es el juez de apoyo, que sí que aspiraba a entrar en el Poder Judicial, Manuel García Castellón, que es el juez titular, que está llevando la instrucción del caso Dina, no optaba nada, por lo tanto no le podían bloquear, no le podían hacer un boicot. Pero sí se lo podían hacer a Abascal, que es el juez de apoyo. Bueno, ¿contra quién ha cargado Podemos? Contra el juez de apoyo, que está en la instrucción de los casos contra Pablo Iglesias. Yo, sinceramente, creo que hay pocas imágenes más demostrativas de qué va esta película. Y yo, sinceramente, creo que dejar cualquier atisbo de gobernalidad a Podemos es un peligro, pero un peligro público, Joaquín. Es que son enemigos de la Constitución. Son enemigos del régimen del 78, que llaman ellos, que es la Constitución. No atacan solo. La Constitución no hay que mejorarla, no hay ninguna duda. Pero no en los artículos que están defendidos en el artículo 168 de la Constitución. La monarquía, por ejemplo, y otros muchos derechos, la unidad de España, etcétera. ¿Están en contra de todo eso? No, por mí usted no puede entrar en el gobierno de la mano de un partido como el Partido Socialista, que ha jugado en los últimos años un papel fundamental en la creación y sostenimiento de esta democracia. Con errores, sin duda. Con meteduras de pata y meteduras de mano, sin duda. Pero con una línea perfectamente equiparable a la socialdemocracia europea. Sea la alemana, la sueca o cualquiera de las otras. O el partido laborista. Estamos en esa línea. En esa línea entramos después de la guerra y gracias sobre todo a una generación a la cual yo pertenezco y que dirigió Felipe González, Alfonso Guerra y demás compañeros, dirigieron un cambio fundamental para la normalización democrática. Y ahora viene Pedro Sánchez a cargarse de todo eso. No puede ser. ¿Qué puede ocurrir con la monarquía, Joaquín? ¿Sobrevive a esta etapa? Yo creo que sí, pero ¿quién está en contra de la monarquía? Coge Joaquín. Cuesta, Carlos. El 0,4%. Sí, sí. Estamos bien con la monarquía. ¿Pero qué tenemos contra Felipe VI? Es un señor bien formado, honrado, etc. Que tenga un padre que haya metido la pata en algún caso, pues no quita para nada. En cualquier caso, no le veo que esté, digamos, imputado en ningún delito. Me refiero a Juan Carlos I. Sí, sí. Entonces, vamos a ver de qué estamos discutiendo. Joaquín, ¿le ves al Partido Socialista posibilidad de volver a tener planteamientos como el tuyo? ¿O le ves entregado a otros? No, yo creo que sí, que hay posibilidades. Es que en este momento el Partido Socialista, la P es de Pedro Sánchez, Partido de Sánchez. Es propietario del partido. Gracias a este sistema de primarias que se ha introducido en el sistema político español y que es un desastre. Primarias hay en Estados Unidos, pero allí no hay organización partidaria. Aquí, en las primarias, votan solo los militantes, a los afiliados. Y los militantes o afiliados de cualquier partido se parecen a los votantes como un huevo o una casta. No puedo estar más de acuerdo contigo, Joaquín. No puedo estar más de acuerdo. Joaquín, un placer hablar contigo. Cuídate. A ver si pasa esta mierda y nos podemos ver a comer. Claro que sí. Joaquín, un abrazo enorme. Igualmente. De verdad, qué diferencia hablar con gente sensata a hablar con lo que hay ahora al frente del Partido Socialista.